Bueno, 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 estamos aquí en directo, gente, os traigo una partidaza con Gibraltar, así que nada, gente, espero que os guste este vídeo y déjenos un like, baby. Ya cenaste, ¿no? Es muy temprano todavía, son las 8. ¿Cuántas vitro has llevado? Yo 3 creo, he traído 4 hoy. No está mal, ojo que está depredado el tío, tú, me da cuenta ahora mismo. Me pido el Spitfire. Disparando. Atención, primera sangre. La cosa puede ser... No. 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 Oh, 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 oh. Eh, hello? Aquí me puede explicar cómo cojones ha entrado un molotov aquí. What the fuck Hello Buena, buena Good job Ahora es más que ya mañana quitan el modo este, tío Jesus Christ Me disparan Estoy buscando un Kid Fenix, colega Necesito salud No, no, no No, no Pasa guerra Easy Hombre, ya era hora de matar a alguien, tío Que he pegado un montón de ráfagas y no mataba a nadie, tío Pues todo comienzo Un poco estrambolic Cuidado esto Cuidado esto Cuidado esto Carabina Necesito una culata o algo, tío Nada más que tengo un ampeado Ojo jugoncito Ojo jugoncito Ojo jugoncito que no le gusta cualquier cosa, eh Aquí hay un cargador ligero ampliado Nivel 2 Ojo jugoncito que no le gusta el Juset Con ese pedazo de resup de un año Aniversario Lol Nunca me han puesto Esa broma, ¿no? Aniversario Mucha gracia, tío Con ese pedazo de resup Grande Juset Aniversario Aniversario ¿De ahí vas motivado? Gotmose Se pone de nombre Allí hay un enemigo Pasar de agax Creo que sí, Jiggs Dependiendo de la temporada Hay un diferente valor de porcentaje, digamos De drop Hay temporadas que tocan más munición pesada Otras tocan más munición de energía Depende Digo, yo estoy escuchando a alguien aquí, eh Acabamos con el pelotón Adiós ¡Tenemos problemas! Buscando un kit Fénix. ¡Voy a atacar! ¡Me están disparando! ¡Sinternidad desplegada! ¡Eso! ¡Recargando escudo cúpula desplegado! ¡Recargando mis estudos! ¡888! ¡Muy cerca de los 900 subs! ¡Ojímetro! ¡Ojímetro, gente! ¡Me están disparando! ¡Me están disparando! ¡Basta! ¡Me están disparando! ¡Recargando! ¡Pasa, mandes! ¡Pasa, mandes! ¡Pasa, mandes! ¡Pasa, mandes! ¡Pasa, mandes! ¡Esmerd, que acaba de regalar 5 pedazos de subs! ¡Pero bueno, Esmerd! ¡Qué haces con tu vida, Esmerd! ¡Muchísimas gracias, Esmerd! ¡Pero esos 5 regalazos, hombre! ¡Grande, hombre! ¡Grande, Esmerd! ¡Hostia! ¡Estás loquísimo, tío! ¡No! ¡No debí de focusear octane, tío! ¡He focuseado octane! ¡Ese ha sido un error! ¡Es grande! ¡Si no hay focuseado octane, no pasa esto, eh! ¡Cuando se ha tirado el lampar! ¡Oh, ya falta menos, eh! ¡Para las... ¡900! ¡Oh, otra vez al suelo! ¡Oh, David, tomar! ¡Que acaba de donar otras 5! ¡Te hace de subs! ¡Muchísimas gracias, David, tío! ¡Muchísimas gracias, David! ¡Hostia! ¡Estáis loquísimos, eh! ¡Estáis loquísimas, gente! ¡Hostia! ¡Estáis loquísimos, gente! ¡Ojo a la Smael y David! ¡Con los 10 regalazos! ¡Muchísimas gracias! ¡De verdad! ¡Más precioso! ¡Y Z con el pedazo de prank! ¡Muchísimas gracias, Z! ¡Bienvenido a la familia, hombre! ¡Grande Z! ¡Pues! ¡Me he disparado! ¡Tucu, tucu, 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 tucu! ¡Tucu, tucu, tucu, tucu! ¡Las sub no se piden, eh, gente! ¡Las subs no se piden, eh! ¡Pasa lunático! ¡Toma, le he dado! ¡No, no, no! ¡Caltulated! ¡Nos quedan cuatro equipos! ¡Grandes, hostias! ¡Vamos ahí! Además, está ya muy cerca de los 900, ¿no, gente? ¡Ahí, no, no! ¡Ay, no, aquí va! ¡Gracias! ¡Llego con Smear! ¡Llego con otro regalazo! ¡Muchas gracias, Smear! Ya somos 900 ¡Let's go! Tenemos que estar en 900 ya, lo que pasa es que tarda en ponerse en el comando ¿Hemos llegado a 900, gente? ¡Madre mía! Hace dos días estábamos en 800... ¡Casi! Ni siquiera en 800, estábamos en 700 y pico Hace dos días Y hemos llegado a 900 en dos días ¡Gracias a vuestro apoyo! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Hostia! ¡Fais grandes! ¡Me cago en la puta! ¡Me cago en todo! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Grandes! ¡Sí, tenemos que estar en 900, 100%! ¡Sí, Satisfighter! Este era el último de ellos, colegas ¡Toma ya! Hay más gente, eh ¡Gracias! El puseíto con el termoscudo, gente. Let's go. Sí, 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 sí. Hace dos días estábamos en 700 y pico y estamos ya en 900, ojo, eh. Ojímetro. Ojímetro, eh, gente. Ojímetro, eh. Y ya está. Sonido. Sí. Vámonos un poco. Pára, 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 pára. Cierto. Pára, pára. Fára, pára, pára, pára. Pára, pára, pára. Gracias. la verdad la verdad que no la verdad bueno pero bueno pero bueno este car ese tío pero bueno pero bueno